Bueno, pues vamos a hacer un microtutorial para todas las personas que están sufriendo para poder instalar el Gears 5 Ultimate Edition. Lo primero es iniciar sesión en la App Store, en este caso de Microsoft, que es donde van a estar todas las aplicaciones. Como pueden ver, es el icono de la tiendita que está aquí. Este es el primero. Después hay varias ediciones de Gears. Está la edición normal, otra edición de reservada y bla, bla, bla. Entonces el error que yo estoy teniendo es que intento instalar. Ya inicié sesión en esta parte de acá. Entonces ya me dice que ahí estoy listo y estoy en la tienda. Entonces, al tener el Game Pass Ultimate, se supone que se pueden jugar tanto en la computadora, siempre y cuando los requisitos se permitan, como en la consola. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, aquí me aparece que no lo puedo instalar. Pero más abajo viene un anuncio que dice, se requiere aprobación del administrador para la instalación. Consultar los requisitos del sistema. Entonces damos un clic ahí y nos lleva a esta parte de acá, donde dice, actualiza tu dispositivo para instalar este juego. Entonces, parece que lo que se necesita son estas versiones del sistema operativo de Windows 10 para que se puedan instalar. Entonces vamos a actualizar. A ver qué nos manda. Y efectivamente nos está pidiendo una actualización de Windows 10, que es la versión de Mayo. Entonces, bueno, vamos a actualizar. Vamos a ver, lo checamos aquí en la zona de descargas, para que sea más fácil. Lo guardamos. Vemos qué tan rápido está. Ahí lo está bajando, 25 segundos. Recuerden que es importante tener un Windows 10 original, porque obviamente ciertas herramientas, como la validación de que sea genuino, de que tengas tu licencia y todo eso, van a empezar a revisar si el Windows 10 es genuino y si no, pues no van a funcionar. Entonces, ya nada más faltan 4 segundos. Le damos que lo corra. Seguramente nos va a pedir si lo permitimos. Le vamos a poner que sí. Y en cuanto esté la actualización, continuamos con el video. La siguiente pantalla nos pone que está correcto el equipo que es compatible con la última actualización. Y está revisando qué es lo que va a realizar, cuánto tiempo. Y pues continuamos esperando y resumimos el video en unos minutos. Bueno, pues regresamos. Prácticamente se tardó una hora y media. Parece que todo está bien. Se va a reiniciar y vemos cómo quedó. Bueno, después de aproximadamente 3, 4 horas, terminó de actualizar con la versión más reciente de Windows. Por lo tanto, ya está listo esto. Nos podemos volver a ir a la tienda que la movió, parece, la actualización. Aquí está la Microsoft Store. Regresamos entonces. Vemos si la sesión siguió iniciada y si no, vamos a la parte donde se descarga. Entonces, como ven, está hasta... Ni a escribir, porque es la versión como... No es portugués, más bien, ¿no? Es acceso anticipado. Entonces, vamos a ver cómo está esta cuestión. Recuerden que hay varias versiones. Entonces, es importante tener cuidado cuál es la que se va a instalar. Porque aquí hay varias personas que han dicho que no les han dado los cascos y no sé qué tantas cosas que trae esta edición. Pero es porque están instalando las versiones de Gears normal. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, como vemos, ya está ahora sí listo el botón de instalar. Cosa que al principio no. Entonces, bueno, vamos a ponerle. A ver qué... Es lo que nos... Nos pone. A ver si ya instala o qué pasa. Entonces, ahí está diciendo que le va a permitir darle acceso. Sigue trabajando. Vamos a darle un poco más de tiempo a ver cómo va. Vemos que sí. Bueno, vemos qué pasa y ahorita resumimos el video. Bueno, estábamos en la parte de las descargas. Es decir, en el menú principal donde estábamos descargando la aplicación. Entonces, ya lo está instalando y esto lo podemos ver en la parte superior derecha, donde tenemos seis descargas. Entonces, como ven, está instalando la versión Ultimate junto con algunos servicios que supongo que son del... Que van a controlar, así como otro tipo de librerías, como en este caso Microsoft Visual C y varias otras tecnologías que nos van a permitir poder instalar sin mayor problema el Gears of War 5. Les recomiendo también esta otra versión del Dolby Access, que es una especie de codec que lo que va a hacer es va a potenciar la salida y el manejo del audio. Entonces, si tienen, por ejemplo, en mi caso, tengo unas Logitech, versión especial con certificación THX. Entonces, bueno, realmente el sonido va a ser bastante potente, como lo pueden ver ahí. Y, pues, se va a disfrutar mucho mejor y, bueno, va a funcionar. Entonces, dejo que esto siga instalando y en cuanto esté listo, lo probamos. Bueno, continuamos con el video. Podemos observar que después de muchas horas se pudo instalar el archivo, en este caso el videojuego. Entonces, nos vamos a la Microsoft Store para ver si ya lo tenemos. Entonces, nos vamos a la esquina superior derecha para ver qué tipo de descargas tenemos. Y podemos ver que se descargaron un montón de juegos que no sé por qué, pero bueno. Aquí está el de Gears, entonces vamos a ver si ya funciona. Vemos que ya está el botón que indica jugar. Ponemos que sí. Tendremos un poco más. Está tardando un poco, vamos a ver si se resume. Y, efectivamente, ahí quedó. Entonces, bueno, este es el pequeño microtutorial para todas las personas que no lo pueden instalar. Recuerden brevemente, entonces, paso número uno. Iniciar directamente en la Microsoft Store. De su computadora, no en Xbox.com ni en Xbox.com.mx. Entrar al perfil. Actualizar su sistema operativo. En este caso, la última versión de Windows 10. Continuar con todos los pasos. Recordar que hay que bajar la versión Ultimate, no la normal, porque si no, entonces va a haber problemas. Y, finalmente, instalarlo. Permitir que los archivos estén funcionando. Y, pues, simplemente ya. Dar, iniciar. Entonces, pues, bueno, eso es todo. Espero que les sirva. Saludos.